Bueno, acá tengo la lista de las personas que fueron. No las voy a mencionar fundamentalmente porque creo que son los más valientes. Sí voy a hacer una lista para mencionar a todos los que no fueron, que en algún momento nos han manifestado a nosotros, por lo menos a los periodistas, las situaciones de las que son víctimas. No te podés hacer el distraído cuando a otro te pasa lo que a vos ya te pasó y lo resolviste de alguna manera. Porque si el único consejo que vos tenés que darle para alguien que es sometido a un acto de corrupción es, y mira, arregla porque si no te van a volver loco. Es que ya perdiste la batalla en el país. Pero la lista que habría que hacer es de todos los que no fueron. Porque entre todos los que no fueron, hay mucha gente que hace 10 años nos tuvo a todos nosotros parados en la puerta de sus establecimientos, enfrentando esa situación terrible que se da cuando alguien se apropia de la razón por la fuerza y termina imponiendo sus condiciones. Entonces me da mucha tristeza que haya ido tan poca gente anoche, gente vinculada, digamos, a esto, o gente que es víctima actualmente de extorsión, gente que paga coimas a esta gente, y que después terminan en conductas muy miserables, como andarse denunciando entre ellos, que este tiene esto, que el otro tiene lo otro, que mira lo que hice yo, que mira lo que hizo el otro. Gracias. 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 Gracias.